Capítulo 22 Humillación Al escuchar eso, los guardias de seguridad comenzaron a entrar en pánico y todos sacaron sus porras. Si los otros residentes descubrieran que un desconvicto estaba presente en los alrededores, los guardias de seguridad estarían en un gran problema. —Jaime, ¿por qué no te pierdes? —Por favor trae a su madre ciega y a tu padre trabajador sanitario. ¿De verdad quieres esperar hasta que los guardias de seguridad les pongan las manos encima? Wilmer continuó burlándose. —¿Qué acabas de decir? Jaime apretó los puños con enojo. —¿Qué? —Me vas a pegar. Bromeó Wilmer. Luego se rió con histeria y caminó hacia Jaime. —Supongo que podrías haber aprendido un movimiento o dos en la cárcel, pero sabes dónde estás. Confía en mí, te enviaré de vuelta allí si te atreves a ponerme un dedo encima. Luego puso una cara arrogante y empujó a Jaime. Aparentemente asustada, Elena con suavidad le dio un codazo a Jaime y suplicó. —Jaime, vámonos. Elena tenía miedo de que Jaime pudiera volver a meterse en problemas. Dado que Jaime tenía antecedentes penales, la autoridad podría no ser indulgente con él si se desatara una conmoción. En definitiva, no sería capaz de manejarlo si Jaime fuera enviado de vuelta a la cárcel. Al mismo tiempo, Gustavo también estaba cada vez más preocupado. Miró a Jaime y dijo, «Toma nuestras cosas ahora. Deberíamos irnos. Esto es tan humillante». Gustavo luego comenzó a recoger su equipaje ya que estaba decidido a irse de inmediato. Ya no podía soportar la humillación. «Ja, ja, ja». «Sí, piérdete. Si alguna vez te vuelvo a ver, me vengaré y te golpearé». Wilmer señaló a Jaime. «Está bien, volvamos al auto. Es vergonzoso que te vean hablando con esta gente». Sandra le gritó a Wilmer. Después de que todos regresaron al automóvil, se dirigieron directamente a Bahía Dragón. «Mamá, espera. Yo estoy diciendo la verdad. Mi amigo en verdad me prestó esta mansión». Jaime tranquilizó a Elena. «¿Espera? ¿Qué estamos esperando? ¿De verdad quieres que nos saquen de aquí?» Gustavo estaba furioso. Justo cuando Jaime estaba a punto de tomar represalias, vio cuán viejo y débil se había vuelto su padre. Por eso, se tragó su orgullo y mantuvo la boca cerrada. En ese momento, el guardia de seguridad que tomó la llave había regresado. Cuando vio a Jaime, le dijo en tono de disculpa. «Señor Casas, lo siento mucho. Hemos cometido un error. Somos un montón de tontos. Le enviaremos esta instancia». Después de decir eso, se volvió y ordenó al resto de los guardias de seguridad. «Guarden todos sus bastones. Ve a buscar el auto ahora y envía al señor Casas y su familia». «Entendido». Los guardias de seguridad asintieron de manera frenética. Luego trajeron un auto y escoltaron a Jaime y sus padres a Bahía Dragón. Mientras estaba en el auto, la expresión de Gustavo había cambiado. No tenía idea de qué decirle a Jaime porque se mostró escéptico de él todo el tiempo. «Dios mío, Jaime. Qué generoso de tu amigo al prestarte una mansión». Elena estaba muy emocionada de estar en Bahía Dragón y poder oler la fragancia de las flores. «No te preocupes, mamá. Si hay una oportunidad, en definitiva, te llevaré a conocer a este amigo mío». Jaime sabía que Elena se moría por saber quién era su generoso amigo. Entonces, planeó dejar que Josefina conociera a sus padres en un futuro cercano. Sandra y los demás habían llegado a una mansión en la mitad de la montaña. Sandra detuvo el auto y se apearon. «Sandra, te tengo tanta envidia. Esta mansión es magnífica. Cambiaría diez años de mi vida solo por tener una mansión como esta». Julieta exclamó cuando vio la mansión de Sandra. «Esto no es nada. Los precios de las mansiones aquí en Bahía Dragón dependen de qué tan alto se encuentre en la montaña. ¿Ves el que está en la cima de la montaña? Ese es el más caro. Me pregunto quién lo compró». Sandra señaló la mansión en la cima de la montaña.